y 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 miren esto esto es otra tienda de de pesca en un cifle pero miren esto esto es de verdad miren eso miren los cuernos miren miren que lindo y aquí hay otro y es una lingua que lindo hay una tienda que venden cosas de pesca el boli el boli si, ya lo enseñé miren la caseta que bonita vamos a ver adentro a ver lo grande que es está acostado en la caseta ay me gustaría tener una caseta me encantan mi papá había comprado una cuando éramos chiquitas y yo nos acampaba en la playa me encantaba ay abuela llámala abuela abuela ahí es abuela boris está en la tienda por si le interesa la de pesca y tiene muchas cosas ahí como están espero que estén bien boris estoy honka no saben por qué llevo un par de días con quita pero miren este pelo que es feo yo lo lave ayer y está horrible boris estamos en un parque que yo quería venir a un parque que la hay una casa que es de madera que usted puede entrar y ver un paisaje de río pues todavía no hemos visto nada pero aquí hay miren miren qué bello todo esto todo el bosque no sabíamos que la parte de la casa de madera hay un parque acuático hay un museo y no sé qué más pero esto está precioso boris precioso 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 ahora mismo vamos a parar el museo vamos a parar el museo a ver que hace 800 años que no voy a un museo y estamos pasándola bien no he grabado mucho porque pues se me hace difícil con las nenas vamos a atender a mis papás pero voy a tratar de grabar más miren esto qué bonito boris miren cómo es ahí están mis padres me gusta papi y está mi mamá y Kike miren todo esto así este me imagino que es el museo y no sé acá qué es pero miren esto qué bello estoy caminando por si acaso miren esto boris esto es como un laguito está ahí está ahí una charquita mami ok miren ese miren ese miren 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 esto boris estatua boris que fuimos miren miren este se llama así me encantó está precioso boris no pude grabar porque no nos permitieron ni grabar ni sacar fotos pero todo precioso así que el que quiera ahí se los recomiendo miren esto miren eso ahí, este negroso vamos ahora para la casa del árbol como ven, está bien becha, pasamos con el cajo y se ve bien bonito miren estas flores, miren que bonitas las flores miren que bello lugar todo es como un bosque miren en corto ¡Polín! ¡Mira! ¡Eta! ¡Oh, mira qué lindo! ¡Mira! 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 ¡Aquí! ¡Miren esto! ¡Qué bello! ¡Mira que por ahí caminan para ir al río! ¡Uy, escuchen! ¡Mira! ¡Pero que la gente lo da… ¡Ábrelo, Emily! Ábrelo, Emily, ábrelo. Piquibú. Yo ponlo en el palo ese y otra parte más. Qué chévere, sí, déjalo, Emily. ¿Y por qué ellos ponen esto aquí? No sé. Esto es lo que dibujaron de estos de Navidad.